Baila, baila, toda la tierra y se vuelve a comer Para que se traben todas sus penas, hoy tendrán que atender El Coyamax, anda maldito para bailar El Coyamax, es el pasito para gozar El Coyamax, anda maldito para bailar El Coyamax, es el pasito para gozar El baile, el Coyamax, te mueves sin parar El baile, el Coyamax, con lo que bailar El Coyamax, anda maldito para bailar El Coyamax, es el pasito para gozar El Coyamax, anda maldito para bailar El Coyamax, es el pasito para gozar El Coyamax, anda maldito para bailar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!